Momento de ir a Trujillo en esta parte del país, el director del Instituto Nacional de Cultura aclara que la postulación de las huacas del sol y la luna para ser consideradas patrimonio cultural de la humanidad aún está vigente. El anuncio de un medio local, el cual señala que las huacas del sol y la luna no serían reconocidas como patrimonio mundial, el director de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura señala que tal información escapa de lo real y además que alerta a la población. Por un lado es cierto que hay algunas afectaciones que tiene la campiña de Mochi, que es malo, ahora la UNESCO evalúa el entorno que tiene el monumento, no solamente el monumento ni el trabajo que en todo caso es exitoso, sino también el entorno. Reconoce que para llegar a que las huacas se adjudiquen con tan notable distinción, es importante que se realicen trabajos en conjunto entre las instituciones públicas, privadas y la misma población. Estamos a tiempo porque todavía la UNESCO no ha revisado la propuesta que se ha presentado, o sea, estamos a tiempo que intervenga el proyecto creando programas de sensibilización para que la población sepa que estamos en víspera de poder ser incluidos en una lista de patrimonio mundial. Es por eso que aún existen posibilidades grandes de que esta reciba la gran distinción. Si se cuida y se preserva esos valores excepcionales que tiene de ser una cultura viva ancestral, pues es importante que la gente lo entienda para que la gente colabore. Tiene que ser el entorno muy amigable para que todos colaboremos, todos ayudemos, no se puede crear distancias con la población. Aún el proyecto se encuentra en lista de tentativa para patrimonios culturales. Para las próximas semanas se realizarán coordinaciones para seguir fortaleciendo la imagen de nuestros patrimonios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!